Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Pyramon Heroes. Y el día de hoy, pues bueno, tenemos ya lo que es un Hero Fest, ¿vale? Otro Hero Fest, tenemos otro Hero Fest, otro Hero Fest y otro Hero Fest. ¡Wow! ¡Oh, Rosy, me agrada este chico! Cinco Festival de los Héroes. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque tenemos la Golden Week, que es la Semana Dorada. Es un evento que viene cada año, acompañado de muchos boletitos para invocar de manera gratuita. También, pues hay algunas otras cosas que seguramente estaremos viendo en el Fe Channel, que se aproxima, es lo más seguro. Pero bueno, pues aquí nos adelantando un poquito de la Semana Dorada, en donde pues obviamente ya puedes verlo aquí. Y podemos darle más, podemos informarnos un poquito que vamos a ver repetido eso de los banners, nuevos paquetes de Orbes de Semana Dorada, que son obviamente las promociones. Casi siempre la Semana Dorada es esto, promociones, ¿vale? Y pues listo, son paquetitos realmente, ¿vale? En tu experiencia dobles y puntos de habilidad. Y la bonificación Semana Santa, perdón, Semana Santa, Semana Dorada, bro. 110 dracoflores de cada tipo, 55 creales heroicos y 55 de rocío divino, ¿vale? Entonces no hay ningún problema. Yo ya junté y farmé todos mis boletitos, así que juntos veremos cuántos boletos nos están dando. Y pues aquí puedes ver que me están dando 3 de cada uno, ¿vale? No tengo pendiente ninguno, 1 de cada uno. Pero casi todos los retos son, de hecho todos los retos son victorias con espada, lo más fácil del mundo. Todo el mundo tenemos un buen de espadas. Y como puedes ver ahí estoy recibiendo 4 boletos de un buen de cosas, ¿vale? Así que vamos a darle a aceptar. ¿Vale? Por el día de hoy no tengo pendiente más. Y voy a estar recibiendo también mi bonificación de Semana Dorada, que son, empezamos con las dracoflores, ¿vale? Y listo, ahí está. Ya estoy recibiendo yo todos mis boletitos. Ahora vamos a ver, de esto trata la Semana Dorada, de los R's. Así que vamos a checarlo. Vámonos al primer banner. Vale, primer banner, los de CYL 5. Vámonos 4, 3, 2 y 1. ¿Vale? Estamos aquí en invocar héroes del festival de Elige Tus Leyendas del año 1. ¿Vale? Y de esto trata realmente el core, el centro de este video, va en torno a lo siguiente. Cómo invocar y por quiénes invocar en estos banners y aprovechar al máximo tus recursos free to play, que son los boletitos y tu gratis. Bueno, yo en lo personal, yo estoy juntando a Lin. Te voy a hacer el caso práctico, ¿vale? Brave Ike me gusta mucho, pero no me llama la atención ya como unidad. Pero Brave Link por el lore para mí, por lo menos para mi lore de mi cuenta, si me interesa y ahora tengo 40 más 4, pues me gustaría seguirla sumando. No me urge, pero pues no estaría mal sumarla. Así que yo me iría por Incoloro. Bueno, adicional a esto, Lucina de color azul es un muy buen soporte, pero la verdad es que no me quisiera ir por azul. Y rojo, bueno, pues creo que sería mi segunda opción porque tengo ya dos Brave Royce ahí listos y pues seguirlos sumando pues sería algo muy bueno. Así que optaría por Incoloro y rojo en este banner, dentro de mis cinco Yolos gratis que tengo aquí. Prefiriendo y obviamente priorizando, ¿vale? Lo que es Incoloro, ¿vale? Entonces empecemos, veamos qué sacamos en este banner. Elis, elis, elis. La clave de la de ese list primero. ¡Ok! ¡Uuuu! ¡Ok! Empezamos con el pie derecho. Últimamente he tenido buena suerte, hashtag humildad. Mamón, ¿eh? Mamón como siempre, me cae su overbio y todo. Obviamente lo que hace el milagro del gremio de campeones. He tenido muy buena suerte, Preus. Y mira, o sea, ya sacamos a este mono. Este mono no lo tengo, bastón consejero. Ok. Tiene aventón. Ok. Aventón más. Y lo avienta, pues sí. Eh, vapor bálsamo, el lazo de defensa y resistencia podría llegar a ser interesante. Sanación par. Sanación par podría ser, ¿eh? Devuelve 20 de HP en turnos pares. En un radio de dos casillas se anula las penalizaciones. ¿Qué tal, viejo? Esa 3, la de sanación par, no se ve nada mal. Así que, bueno, pues, salvos al curuleo donde quiera que esté. Vámonos, siguiente. Vámonos a invocar nuevamente. Vámonos con incoloro. Liguais, Liguais, Liguais. Veamos si sacamos a Lynn, ¿por qué? ¡Uy! Una arquera, una arquera incolora. Con el pelo verde. ¡Bah! Ropas anaranjadas. Híjole. ¿Quién? Es... Se parece, pero no es. Con ropas anaranjadas. Bueno, pues, la Brave Lynn tiene ahí una como un furro, ¿no? Como anaranjado, así que... Se parecen, pero no es. Muy bien, seguimos incoloro, bro. Porque yo sí quiero sacar a Brave Lynn. Liguais, Liguais. Liguais. Es que Liguais atrae a las waifus. A las elfas, bro. Y no están mal las elfas que nos están saliendo, pero el problema es que son como de la rareza en la que él sale, bro. Mejor sigamos usando la clave de Lady Elise, ¿no? ¿Qué les parece? Bien, sigamos. Ok, aquí tenemos mucho incoloro. Bueno, vamos a usarlo. Incoloro, incoloro, incoloro. ¡Uf! Knobbs F. Un Leon. Salud a Piritis, que ayer estrenó a un Leon. No, ya lo había gustado, ¿no? Pero ayer vimos a un Leon que está construyendo. Siguiente. Y ya casi terminamos con nuestras gratis de este banner. Muy bien, nos vamos con Roy, con Elis, Elis, Elis. La clave de la diosa, de los juicios de los dioses. Muy bien, pues no estuvo mal el inicio. Ya tenemos algo muy, muy bueno ahí para alegar. Tienen mala onda ya matarlo, ¿no? Muy bien, ahora, siguiente. Vámonos con el año 2. Igual tenemos 5 Yolos. Si solamente quieres irte por los Yolos, está muy bien. Si quieres irte por las 40 invocaciones, ahí está el banner. Ya últimamente ahí es, pues obviamente impulsando lo del FEPAS. Pues obviamente nos está diciendo que con el FEPAS puedes obtener esta prestación de hacer las 40 invocaciones y tener la oportunidad de canjear uno gratis en este banner también, en el siguiente, en el siguiente y en el siguiente también. O sea, tienes que tener tu FEPAS activo para poder canjear esta dinámica de las 40 invocaciones, ¿vale? Ahora, vámonos. Vámonos con el año 2 de los CYLs. Aquí, ¿qué? Está Brave Hector, Brave Earth Frame, que son realmente los que me llaman la atención. Entonces, yo me iría por Brave Hector, que se me hace muy importante. Es un excelente personaje, pero con su refinería está increíble. ¿Y él es? ¿Él es? ¿Él es? ¡Uy! Me espantó, pensé que era otra. Ok, no, 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 no. Muy bien, vamos a ser pacientes. Vamos a irnos con calma. Yo sé que vamos a sacar algo, eventualmente. Pero pues no estaría mal que fuera un Brave Hector aquí. Vale, porque sí, 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 sí. Brave Hector, Brave Hector, Brave Hector. Tres veces, recuérdenlo. Veamos si funciona. ¡Híjole! ¡Cómo! Ya empezaron a salir los jinetes del apocalipsis. Esta es la actualización de los jinetes, pros. Entonces, se ve mal este banner, pros. Ahí lo dejo. Este banner sí se ve mal para Hector. Pero no vamos a perder la fe. Y nuevamente, Elis, Elis, Elis. Vamos, tiene que salir. Vamos a ponernos los lentes anti... Los lentes anti-R ya, porque si no, nos van a seguir saliendo estos perros. Los jinetes del apocalipsis. No, 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 no. Vámonos. Buena vibra, ¿no? ¡Híjole! Bueno, vámonos. O sea, el color que menos debo escoger es el rojo, pero es que el color, ¿o qué? ¡Uy! La Brave, ¿no? ¡Eso! Brave Lin, ¿no? ¿Ya de verano? Ah, sí, es la normal, pero la Lin normal. ¡Wow! Salió en una donde había cuatro rojos. Me sale esta mona, pros. ¿Qué? Ok, no está mal, pero pues hasta ahí. ¿Vale? Y yo hubiera querido que fuera Brave Lin. Brave Lin y es rojo, pros. Vale, pero ve. Azul, ¿no? Brave Tector. Sí, sí, sí. Elis, Elis, Elis. Y nos vamos a este banner, pros, en saldo rojo, pero porque ve. Otro jinete del apocalipsis. Uy, pero está chida y me gusta, me vas a decir, ¿no? Esa mona está chida, la tengo más diez, está mamadísima. Sí, pero eso no le quita que sean los R's y que sean los jinetes del apocalipsis. La verdad, pros. Vámonos al año tres, pros. Aquí, ¿qué te recomiendo? No, ma, Elan, pro. Elan, rojo, vete por rojo, viejo. Elan está mamadísimo, es top tier, pro. Ese mon es top tier. Y estando en el año cinco, pro. Y él es de año tres. ¿Cómo? Muy bien. No, no, sí, necesito un Brave Alma. Vamos. Eso, se viene el unito. Elis, Elis, Elis. Cómo, saludos a Silver. Tiene su Roy HDSPM más diez, pero no, no nos interesa el Roy hoy. Necesitamos un Brave Alma. Más ataque o más velocidad, no estaría mal. Un bien pick. Veamos. FentDragon HDSPM. ¡Oh, no! ¡Oh, qué necesitaba, bro! Necesitaba una madura para ligar la astral esta, bro. No me acuerdo cómo se llama. Astral esta. Y aparte el floreciente, viejo. ¡Oh, no tengo! ¡Qué fregón, bro! Mira, el meteoro vital, bro. El meteoro, el astral esta, ¿no? ¡Uy, qué fregón, bro! ¡Oh, estaría bien para ligar la aversión, bro! También. Pero, a ver. Astrea. O sea, le metemos meteoro vital. Le metemos astral que le vamos a ligar, bro. Atención, eh. Si van a ligar meteoro vital, liguen con otro mono astrea para que nada más liguen meteoro vital y puedan ligar las tres aversiones. ¡Y viene, bro! ¡Y viene doble mitigación! ¡H.D.S.P.M.! ¡Eso! ¡Wow! ¡Increíble, viejos! ¡Increíble! ¡Qué buen ruga! ¡Qué buen R! Pero, y aparte con florecita integrada, bro. Hay que pensarle muy bien a quién le vamos a ligar estas dos habilidades, bro. ¡Uy! Esta es muy buena. Es un buen personaje para quedarse o para ligar, bro. Es buenísima Marita, la verdad. Era la única buena de su banner. Pues no, no me da por bien servido. Este Golden Week brilló para mí, eh. Si saco una Aound o otra Marita, yo no me quejo, bro. Confío en ti, juego, eh. Confío en ti, juego. ¡Feliz, feliz, feliz! ¡Vamos! Otra Marita, ¿no? Sí, no, ya. Necesito como 10, 10 Maritas, pero para mi cuenta. Muy bien, vámonos. Sí, el Hollywood salió muy bueno también. Hollywood, Hollywood. Eh, ok, ok, ok. No pasa nada. Ok, Ileanita. Vale, ahí que ya están peleándose por la Ileana, bro. Siempre el Uli y el Rirroel, ¿no? Siempre se las andan peleando. A ver, rojo, rojo, vamos. Un Ken Dragon, bro. Ya, me doy por bien servido con la Marita, bro. La neta. Estoy súper feliz, bro. Es buenísimo ese Rugal, bro. No me puedo quejar, bro. No me puedo quejar. Nos fue muy bien en este banner. Me doy por bien servido en toda la sesión, nada más por ese Rugal, bro. Pero imagínate, toda la sesión, ¿eh? Muy bien, ahora vámonos. Este banner es muy, muy bueno, bro. Tenemos varias opciones. De hecho, de dónde escoger está difícil en este banner para mí. Lo único que sí sé es que, en mi caso, la Brave Felipuna, que así le decimos en este canal, pros, que es la licitea Brave. Es un personaje que realmente yo no... O sea, sí me gusta el personaje. Realmente, este personaje sí me gusta. Pero la unidad no la necesito. Por lo tanto, me gustaría sacar una Brave Edelgard. Brave. El Brave... Ay, ¿cómo se llama? Cloud. O el Brave Dimitri. De hecho, sería... De hecho, sería mi preferencia, porque yo lo tengo más dos. Me gustaría seguirlo sumando. Entonces, me iría primariamente por azul. Veamos si lo podemos sumar. Bueno, que prefiero los colores que están solos. Y, pues, en este caso... Creo que me iría verde, bro. Brave Edelgard. Es una excelente unidad, ¿eh? Sigue siendo muy buena unidad en año 5, pero... No, me imagino cuando vengan las refinerías, bro. Va a estar horrible, bro. No sé qué más le vayan a dar. Si la vayan a hacer una hegemona, pero de hacha. No sé, bro. Pero podría llegar a estar muy OP cuando le den su refinería. O le den algo muy chafa extra. O sea, que de por sí ya está muy bien, ¿no? Que le den algo muy chafa extra. Y este... Porque ya está... Pues está bastante bien. Ya veremos, bro. Elis, elis, elis. Sentía ahí al Dimitri, bro. Pero no, 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 no. No era, no era. Todo en orden hasta el momento. Sigamos canjeando. Vamos por el... Claude. Vamos por Claude. Por mi rol. Muy bien. No, no quiso, no quiso. El tío va a salir. Y no, la sexuna. Como que con X, me van a decir. Ya ves. Vamos con... Híjole. Vamos a verlo. Pero no, si de algo así es que no veo bien los colores con estos lentes. Pero me lastima menos la vista. Es la gran ventaja. El Merrick Piditis, ¿no? Ni es Piditis. Ya le decimos Piditis. El Piditis. Nomás porque es de Piditis. Ok. Pues aquí se terminó nuestro camino, Bruce. Vamos a ver si sale el Dimitris. ¿El año 3? No, este es el año 4, ¿no? Pero ahorita, a ver. ¿Por qué se me olvida? Se me borró la cinta, Bruce. Uy. Uy, ya con esas skins parecen míticos, Bruce. Todas las hadas del reino de las hadas, ¿no? Las voladoras que daban doble oportunidad, Bruce. Me confundo. Hasta me saca de onda, Bruce. Este es año 4, Bruce. No, nos trató muy bien este año. Ni modo. El año 3 brilló, ¿eh? Muy bien. Se viene año 5, ¿vale? Aquí podríamos sacar muy buenas cosas. Si no estás al tanto, ¿vale? El Brave Mart ya no se me hace una buena opción. A menos que sea por aversión, obviamente. Pero ya el... Y bueno, y contra larga. Y contra larga. No, es que es una buena opción. Contra larga y aversión. Excelente, de hecho. ¿Vale? Pero la presión larga ya no es óptima, Bruce. Desde que salió el niño Ike, ¿no? El niño Ike te da una mejor en fase del enemigo. Puedes tener ese buffo de 5 de velocidad sin perder HP. Súper bien. ¿Vale? Así que yo voy a estar priorizando tal vez verde, bro. Porque yo necesito esas contras cortas con buffo de defensa. Sí las necesito. Así que... Vamos a tratar de conseguir alguna, bro. Mínimo necesito una. Una nada más, por favor. Elis, elis, elis. Una. Necesito una realmente nada más. ¡Uy, Libra! Es muy bueno, fíjate. Libra se le hace un Rugal bastante bueno. Muy recomendado, la verdad. Y si te gusta este personaje, vete por él, ¿eh? Es buenísimo. Bien, vámonos. Siguiente Rugal. Eh... No, no salió. Ok, pues azul. Mira, fíjate que la Brave and Rick es increíble, ¿eh? Excelente, de hecho. Vamos, Brave and Rick. Vamos, vamos. Elis, elis, elis. Y anda, pero... Sale un buen ya esta mona. Todo el mundo, uh, está bien chida, ¿no? Van a decir. Sí, pero todas las minas pueden ser chidas, pues. Pero... A mí me sale demasiado, bro, y no estoy interesado, pues, en hacerla. Muy bien. Vámonos. Verde, verde, verde. No, sale todo menos lo que necesito, bro. ¿Cómo? Vale, vámonos por... Por... Por Matt. Lo necesito un buen... Todo lo que ofrece. Dice aquí ya no. No, ¿cómo que no, bro? Contra larga y aversión es muy bueno. Mira, ni se atrevió a salir, bro, porque... Sabe, ¿verdad? Que le vamos a dar matatena. Muy bien. Siguiente. Vamos, verde, preu. Eso. Elis, elis, elis. Vámonos. Eso. Se viene, ¿eh? Uno. Toma, bro. ¿Cómo? 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 No pensé que salieran estos rugas todavía. Híjole. Pues ya, se terminó nuestro camino, bros. Aún, finalmente, por el más... Que no salió nada. Un... Ah. Iba a decir un crom, preu. Necesito un crom. Un crom y puedo hacer el mío más diez ya. Híjole. Hasta me dan ganas de darle el especial de Marita a él, bro. Qué puerco, bro. No, por la versión, porque estaría desperdiciando la versión. Ya tengo locura en el crom. Y hacer daño extra no está mal, pero... No, no, bro. No sé, Rick. En fin, ya nos terminamos los R. Veamos si sacamos un Mart. No, un Mart. Un Junk Ike con orbes o... Sí podemos... Vale, eh... Pues sí, podemos sacar un crom de tres estrellas. No me importa, bro. Aunque sea uno de tres estrellas. No me importa, bro. Vámonos. Quiero que sea crom base. Vamos, crom base, por favor. Ah, manches, un rey, bro. Ese... Ese mono nadie lo hace, bro. Yo solo he visto unas personas que lo hagan dos personas. Que lo han hecho. Y esas dos personas han dejado de jugar. Porque Rake solo les trae desgracia a sus cuentas. Echándole tierra a los Ruggals, ¿no? Pues yo me voy por muy bien servido, bro. ¿Cuántos no salieron? Mira, salió... Salió el Cruelé. Saludos en donde quiera que esté. Salió el Cruelé. Salió... Eh... Salió en dos rojos, ¿no? Salió la Lynn base. Que la tengo por ahí también. Y salió la Marita floreciente, bro. Ya con eso, bro. Oye, tres Ruggals. ¿Quién te regala estos Ruggals normalmente? Y más la Marita. O sea, ni en su banner la saqué, bro. ¿Cómo? Ni en su banner la saqué. Así que bueno, bro. Ya, ahí lo dejo. Ya con esto terminamos la sesión de invocaciones. Nos vemos en el siguiente video de Pyramid Heroes. Se alargó bastante. Que estén muy bien. Y saludos.